¿Cuáles son las primeras 40 viviendas en San Rafael sobre 220 que tenemos? Estamos muy contentos, fue un trabajo que venimos haciendo también con la provincia, por un tema del agua, con el municipio, estuvimos trabajando muy bien, muy contentos. Nosotros todavía estamos entregando a la gente que fue sorteada el mes de junio, fines de junio, que ya fue convocada por el banco. Vamos a estar seguramente en lo que falta del año abriendo inscripción para unas 60 o 70 viviendas remanentes que puede ser que nos queden. En San Rafael es probable que queden viviendas para abrir una nueva inscripción. Así que tenemos prácticamente 290 viviendas con los barrios que van a comenzar activas y con buenos planes de trabajo mensuales, que es lo importante. Este año podemos entregar cerca del 70% de lo que estamos entregando hoy. Hay viviendas de uno, dos, tres dormitorios, en departamentos y en duple, que es decir que hay una diversidad de viviendas que se adapta no solamente a la situación socioeconómica de cada adjudicatario, que fue precalificado y evaluado a través de los créditos, sino también de los integrantes que componen ese grupo familiar. Tenemos Néstor Kirchner, que fue un barrio que por pedido del Intendente lo comenzamos primero que el resto. Tenemos El Alto, tenemos El Álamo, Alberdi. Así que si bien hemos entregado muchas viviendas, muchas viviendas el año pasado, vinimos entre la oportunidad de entregar dos barrios por jornada. También tenemos un importante stock, suman 290 con los dos que estamos por comenzar y vamos a tener muy buenos ritmos de trabajo, tanto sea en los que venían de la gestión anterior, que tuvieron muchos problemas financieros, como en los que ya comenzamos y vamos a comenzar también. El número en toda la provincia es superar lo que entregamos el año pasado. Entregamos 2.000 viviendas y el objetivo es entregar no menos que ese número de viviendas. En cada barrio que entregamos nos reunimos con la gente, la gente cuando lee cuál es la política habitacional, cuando recupero y que esto sirve y es solidario para aquella familia que no tiene vivienda, termina entendiendo y aceptándolo porque nunca va a ser mayor al 20% de los ingresos. Estoy orgulloso de que terminemos esta obra, esto, darle continuidad en el tiempo a este tipo de política nos permite a nosotros dar las soluciones. Sostener la política procreada, ojalá podamos, secretario, volver a ofrecer un terreno. Nosotros teníamos la oferta de la zona de capital Montoya también, para que nuestros distritos ingresen en este plan. Gracias por hacerme la palabra, señor secretario, que no tuviera poco forma de la pedido, así que le agradezco mucho.